El Colegio La Felicidad, ubicado en la localidad de Fontibón, es el primero de los 30 colegios nuevos que se construyen con la revolución de los colegios de la administración del alcalde Enrique Peñalosa, para que más niñas, niños y jóvenes estudien con calidad y sean felices. Estos nuevos ambientes de aprendizaje beneficiarán a 1,105 estudiantes a partir del 30 de agosto. Con educación preescolar, básica, primaria, secundaria y media, en jornada única. También permitirán el desarrollo de una educación más incluyente y de calidad, gracias a que sus múltiples escenarios fueron diseñados para promover diferentes alternativas de aprendizaje y enseñanza. Porque una ciudad que educa para la felicidad, es una Bogotá mejor para todos.